En mis manos tengo las llaves del Palacio de la Hacienda de Quilpue, de San Felipe. Algo histórico. Las llaves, las llaves originales del Palacio, Hacienda de Quilpue. Un palacio que fue derrumbado. Bueno, 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 las llaves. Algo histórico. Ahí están, las llaves del Palacio, Hacienda de Quilpue, de San Felipe.